Buenas, hoy os voy a enseñar a hacer el pino. Para ello necesitaremos dos brazos y dos piernas. Espérate. No me refería a este. La idea es simple. Apoyamos las manos en el suelo con la misma amplitud que tienen nuestros hombros. A continuación levantamos las dos patas de atrás quedándonos en estilo ranita. Acto seguido metemos la cabeza entre las piernas y nos impulsamos hacia arriba como si no hubiera un mañana. Tened en cuenta que si os flaquea los brazos os coméis el suelo. Y por último con las piernas nos equilibramos. Bueno, de nada por todo esto y hasta la próxima.